La Casa del Fundador de Tunja abrió sus puertas para la posesión de los miembros del Cabildo Mayor Muisca Chip Chaboyacá. Al acto solemne asistió el alcalde de Tunja, Pablo Emilio C. Peano Boa, quien destacó la importancia de no perder la identidad. Sí, hoy hicimos la instalación de nuestro Cabildo Indígena, que es un reconocimiento especial a ese origen nuestro, a nuestra raza. Nosotros somos producto del mestizaje y en ese mestizaje hay una parte importante de cromosomas y de genes de nuestra raza indígena que la tenemos que recordar. Yo les indicaba ahora que son momentos que nos permiten también volver los ojos atrás sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado. Para que a pesar de que vivamos en un mundo globalizado y lleno de tecnología, no olvidemos de dónde vienen nuestras raíces. La ceremonia sirvió como un espacio de interrelación entre la Administración Tunja en equipo y los integrantes y representantes muiscas. Este Cabildo se viene posesionando año a año de acuerdo al cumplimiento de la Ley 89 de 1890 desde el año 2010. Cada administración tiene que hacerlo y es un compromiso legal, constitucional, tanto en nosotros como gobierno indígena como por la administración pública. El Cabildo Mayor es un ente administrativo con carácter especial de gobierno propio, que sirve para representar a las 20 comunidades indígenas muiscas chipchas de Boyacá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!